La Fundación Pablo García, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Rural, realiza diplomados en temas agronómicos para poder bajar recursos que apoyen al desarrollo del Estado. Jorge Esquivel Ruiz reveló que a la fecha se han realizado dos cursos, uno orientado al cultivo del chile habanero y otro al de la palma africana, siendo este último uno de los programas más importantes que está impulsando la administración de Alejandro Moreno Cárdenas. Señaló que quienes participan en los diplomados obtienen un certificado que además de funcionar en la parte académica, los puede ayudar a bajar recursos de programas federales. Ahí con la Secretaría de Desarrollo Rural lo que estamos trabajando, que también tiene mucho que ver, muchas veces una maestría no es necesaria en temas agronómicos, sino una certificación. Por eso hemos estado implementando diplomados como el de chile habanero, el de palma africana. ¿Por qué? Porque estamos preparando a productores, ahí preparamos de 15 a 20 productores cada vez que se abre un programa de estos. Indicó que además de estos diplomados, está en pláticas el realizar talleres o cursos para apicultores o estudiantes cuyas carreras sean afines a esta actividad, por lo que se están identificando las áreas de oportunidad para impulsar el campo, al ser este uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo. En la edición de Yajaira Álvarez, con imágenes de Roberto Espinosa, para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.